muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de dark souls 3 episodio si no me equivoco número 9 ya que tal bien buenas tardes hola buenas tardes bueno este turno estabas en este episodio pero como has visto he vuelto a la zona de combate de orstein y smog contra aldrich y sale bien además salió bien a la primera aún no me lo creo así que nada vamos a seguir avanzando en el juego lo que pasa que no mire si había alguna cosa por aquí bien porque en teoría antiguamente ahí se activaban unos ascensores yo no he llegado a mirar si hay algo los ascensores funcionan pero no me acuerdo de que vale pues voy a mirar antes de nada si hay algo por aquí por si me he dejado alguna cosa o no parece que no joder que rancios y aquí tenemos a diáconos asquerosos ya que rancios y no hay nada bueno aquí es donde estaba la tía esa que en el 1 no que tenemos que quién es si me refrescas el lore te lo agradecería es la hija de win a pero mira si que hay algo ala claro y ahora ya no hay nadie y bueno porque claro nos la cargamos realmente o sea anillo de princesa de la luz solar pero a ver dónde está es este no este que hace no lo sé a no lo pone aquí que hace me irá objetos no para verlo a ver qué haces tú hostia restablece ps es de forma gradual oye no estamos tan pocos no no está mal no está mal y lo que pasa que ahora será muy 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 poco a poco no no creo que valga la pena mejor con los que llevo ahora yo creo de momento te parece vale otra cosa es que si voy al boss pues oye me lo puedo poner la vez cuando vaya un boss por si me puede ayudar vale pues no hay nada más aquí ya no hay nada no queda nada no hay puertas no pues nada nos vamos qué zona tenemos que ir ahora bien hay que ir a la mazmorra de irisil mazmorra de irisil vale sí que lo hemos estado hablando un poco que era bueno me acuerdo que en esta te voy a jugar un poquito y una zona también maravillosa pero además ahí hay un personaje que me ha de dar un material para mejorar ya la katana que no sé si veremos ahora primero no es el jefe pero pero hemos de pillar eso si no es muy difícil por cierto también que otra cosa que me ha dejado de poner lo de las muertes me acabo de dar cuenta ahora lo ponemos activado así venga por vámonos para ir a esa zona donde viajo en mansión lejano mansión lejana vale a ver es que estaba a esta verano la situa ahora a ver dónde era esto ya no me acuerdo de esta zona si te giras aquí no al otro lado donde el agua de iris a vale ok vale 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 así vale vale ya sé vale o sea y vamos a ir por aquí abajo no entiendo si venga pues vámonos joder mira ya hay unos cuantos aquí no sé si son muy fuertes se van no son muy fuertes pero porque se van no sé ya lo veo bueno le pillo un poco por sorpresa así que bueno hostia así que me dijiste tú puedes luchar aquí porque está logrado sí sí voy a intentar al menos y no te ha quitado mucho pero bueno aquí todavía guau aquí está mucha vida genial vale bien sí bien fácil ahí arriba y algo tío creo que es una zona que juega un poco con la oscuridad no no es sólo aquí fragmentos grandes de titanita por fragmentos grandes ah pues para eso me tengo que dejar caer ahí vale lo acabo de ver si hay algo ahí voy un momento lo he visto de y aquí no hay nada no si ves algo que algún sitio secreto o algo me lo dices como soy un poco tortillo tanto rollo para esto básicamente lo único que he hecho es darme que tomar un estus para eso y está porque es diferente a las otras nos engañan nos engañan bien joder una caída donde esto es los archivos del duque no no es que me estoy como ahí o de invadido lo dejamos no a ver ah no no puedes escapar no no pero puede caer como no rapidísimo es bueno o bueno oye escucha me hijo vale 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 oscuro vale le quito vida Vale, nos hemos caído Nos hemos caído bien He dado el arma Muramako o no sé qué Joder, la puta se me he muerto Me he caído, pero lo iba a ganar Lo tenía Bueno, 57 muertes Para esa cara No sé si pasar de todos esos Va a pasar Sí, sí, pasa de ellos Aquí está el de fuego, ¿no? O ya no sale ese Supongo que sí, ¿no? Sí A ver, pargueras Aquí os quedáis Yo paso Bien Vale, ¿por aquí? Sí Parece que abajo hay más camino Uf, espérate tú Había algo abajo No sé si esperar un momento Ah, mira una hoguera Qué bien Hoguera aquí Genial, ya está Un momento de salir afuera, ¿vale? Vale Hay unas escaleras Y no sé si hay algo Ya sabes que a mí me gusta mirarlo todo Tío Joder, de hoguera a hoguera Qué rápida, ¿no? Aquí ves No creo que haya nada Una trampa Una trampa Vale Pues seguimos Hay que ir a hacer una cosa también Vale Bien Esto será un atajo Ok Venga, vamos A ver qué nos encontramos aquí Venga Buah Qué perezo Sí, pero te voy a enseñar los sugos Para pasar de todo Lo más fácil y lo más posible Me acabo de asustar, Biel Perdona Uy Que me ha pegado un grito Que me he quedado Me he quedado sordo Dime, dime Vas a hacer un truco para Para que puedas pasar de todo Bueno, de esto no sé si pasaremos Ah, bueno A esos habrá que matarlos Vale ¿Sabes qué puedo hacer? A traerlo hacia mí No, no vienen esos ¿Nunca? No ¿Y qué hacen? Te quitan vida máximo Hostia Pues Pero mira, si vas aquí a la derecha No debería verte Ve sin parar a la derecha Hay un objeto No los le cojas Porque te van a tirar Ah Vale Y ahora aquí a la izquierda Sí Aquí a la izquierda Matando a este Es la niebla lo que te quita la boca Ah, me ha quitado mucho Pero se recupera, ¿verdad, Biel? Sí, sí Vale Déjame que me los cargue Que veo que tengo nivel Es decir, que no me están suponiendo Un problema muy grande Ya te ha vuelto la vida Genial Lo único que... Claro, me tengo que tomar el Stus ¿No? A por ese Ni niebla ni hostia, chaval Claro Qué tontito Uy ¿Me han disparado algo? No No parece A ver, aquí en el puente Sí Este, vale Sí Cuento que cojo algo aquí ¿Qué hay? Sí, dime el puente Que tú me di cuenta No hay problema En el puente lo cruces Y vas a la derecha Vale Por aquí nada, bien No Vale Ay Dios ¿Voy a poner? Y lo matas Sí Bueno, me ha quitado la vida Pero No pasa nada Soldado Bueno Hay unos cuantos Uy, hay unos cuantos, eh Ah, no pasa nada Easy peasy Vale, pues en una de estas celdas Habrá que entrar porque hay camino por ahí Venga ¿Voy buscándola? Sí Vale Ya me he recuperado Bueno, pero no voy a gastar el Stus aún Vale Qué bien Mira aquí Mirad Aquí hay uno Como un camino Sí, por aquí, sí Y aquí hay Creo que es un No, no Hola Joder ¿Qué era eso? Ay, qué feo, tío Mira, y se abre bien Vale, bien Y aquí te tiras ¿Aquí abajo? Sí Vale, voy ¿No hay nada por aquí para mirar? Eh, no lo sé ¿Puedo mirar un poco? Sí Me gusta Ah, mira, si no hace falta que me tire Tengo que matarlo, ¿no? Ya, pero si lo evitas No, también es verdad Tienes razón Tomar esto por si acaso Me tiro aquí Sí Sí, y hacia allí Vale Por aquí, sí Anda, mira Una trampa también Lo sabía Sí Vale, espérate Me va a matar Me va a matar Me va a matar Que no son fuertes, ¿eh? Vamos, ¡mátalo! Cama de titanita Ay, míralo, pobre Está aquí Solo y triste ¿Te abro? No No vale la pena No Vale Vale Vale, pues seguimos Estoy mirando, ¿eh? Como si tú ve Hostia ¿Hemos de llegar ahí abajo? Ahí Ese es nuestro objetivo Joder Y aquí hay algo, tío Vale ¿Quiénes son esos? ¿Fáciles o difíciles? Son enemigos fáciles Vale, ok Voy a hacer que venga uno Sí Vamos a usar la inteligencia Venga, se aquí, amigo Le espera una muerte Buah Bien Pero hay otro, ¿no? ¿Ves? No Ay, coño Si es un ballestero Vale Vale Venga, hombre A ver, pues nada Es igual Nada Curioso Oh, oh Mimication Vale Hay que matarlo ¿Importante? Sí Down estos Hombre Vamos a salir aquí Él sale, ¿verdad? De aquí Sí Ay, mierda Es que no me lo he marcado, tío Míralo Míralo Uno más Qué bien Qué bien Gracias, Biel De nada Tío Vale, aquí Ve a la derecha ¿Todo a la derecha? Ok No, no, aquí a la derecha Ah ¿Aquí? Aquí No, no, no Sí, aquí, sí Ah, vale Tírate Y acabas de saltar este gigante Que volveremos más adelante Pero ahora no lo queremos activar No lo activo Y si no te hubieras tirado Te estaría atacando Vale, ¿y ahora voy aquí abajo? Sí Te puedes Puedes bajar las escaleras Si quieres Ah, pasará Ah, eso no hay ratillas por aquí Parece Sí, pues por donde las ratas Veas Ratas malas Ratas malas Ratas malas Joder Es el que me tengo que cargar, ¿no? Bien Sí Para un trozo de titanita Que aún no necesito Bueno, pero esto es quizá un buen sitio Para hacerlo, ¿eh? Desde aquí Ahora lo que pasa es que se ha de activar, ¿no? Ah, quizá no te ataca Si le das con flechas Pruébalo Pero si está así No sé si está activado, ¿eh? Ah, se activa, se activa Oye, pues a lo mejor funciona, ¿no? ¿Lo mato? ¿Pero le estoy quitando vida? No, creo que no Sí, sí, sí Se lea una barra A ver ¿Sí? A ver Apunta y deja de apuntar cuando dispares Ah, sí, sí Sí, sí, sí Vale, lo matas Creo que tendrás suficientes Y te sobran flechas ¿Qué pasa que tendría que bajar abajo? No, creo que te lo da directo al inventario Ah, cabrón Bien Así, sí Mira, ya está Tenemos casi Ya casi estaba Creo que aquí Me quedo aquí Vale, genial A ver si te lo da Tiene que estar abajo, ¿no? Bajo, ¿eh? Bueno, me lo ha dado Vale, sí Bajo Está lleno de ratas Qué asco No sé subir, pero Bueno Podemos hacer polvo de regreso ¿No? Sí Eh, asquerosa Pratatui Ala A menos Hostia, aquí el abismo No moriré, ¿no? Desde aquí, ¿bien? No Venga, va Moríte, cerda Venga ¿Queda alguna? Vale Vamos ya No, no, no Cuidado Cuidado Son ratas de mierda Pero quitan vida, ¿eh? Sí Bueno, a ver si me han dado algo Pues no me lo han dado Trozo de titanita Solo Ya está Ya está Genial Oye, me cae mucho Pero debe haber una manera De salir de aquí Qué pesado Vale Ah, vale, creo que ya sé Por dónde Por aquí, bien Mira, se van saliendo más, ¿eh? Ah, sí, déjalos Eso de ellas, ¿no? Ya Ya Mira, un ascensor Ya está Pues ya está Supongo que quedamos ahora arriba, ¿no? Sí No sé dónde te llevo No sé Ah, vale, sí Esto es la hoguera Y puedes ir ya a mejorarlo Hostia, qué guay Pues vámonos, ¿no? Sí Estupendo Ha salido bien, ¿ves? La espada mejorada, tío Y también como tenemos almas Pero bueno, no Pero si me piden muchas ya Pues Ah, y el Estus Bien, ¿eh? Así lo tienes, sí Ala Y mire, señora Más siete, por favor Muchas gracias, caballero Aunque para este bosque viene No es No es necesario, ¿no? Bien No Bueno Ya la tenemos Porque si luego Quiero ir a hacer Luego otro No sé intentarlo Pues mejor ir más preparado, ¿no? A ver Santuario de fuego Perdón Aquí No me está No me siento que me cueste esta zona La verdad No me está No, ya hemos pasado lo más difícil Pues la verdad es que no me da sensación De que vaya perdido Es por aquí, no viene Era por aquí, ¿no? Sí No, ve por el ascensor Ah, claro Ya no hace falta ir por La hoguera Ve la hoguera Claro, claro, claro Si hemos hecho la Lo que pasa es que el ascensor me deja abajo del todo Ya, pero seguro que hay una manera de subir Sí A lo mejor hay un camino antes Sí, creo que sí Mira Aquí había algo Ah, no, no Eso no No será, ¿no? No Yo no me dejé nada La broma La broma Si aquí está llena de ratas Tío Como no encuentro una salida por aquí Voy a probar Pero Ah, mira Aquí hay Ya la he visto Ya está bien Hostia, ¿otro? ¿Mímico? Ah, déjalo Pues ¿Solo es para el mímico? Pues parece que sí Creo que hay un camino Ah, una escalera Mírala Vale Joder Anda, voy a intentarlo Voy a intentarlo, tío Manía que no se fijan nunca bien, tío Hombre Hostia Flecha asesino de dragones eléctrica Hombre, quizá para el gigante me hubiera ido bien, ¿eh? Porque no sé si el arco que llevo es el óptimo No, yo sé Bueno, pues hala Un truco más que habéis aprendido para matar al gigante muy fácilmente Sí, de verdad que estoy aprendiendo Truquitos, ¿eh? Hazte canal de consejos Sí, sí Algún consejo ya podremos hacer, ¿eh? Me tiro aquí, ¿no? Ah, ajá Por aquí se puede entrar Podríamos intentar llegar ahí o no O sí Puedo intentarlo, ¿no? Va, total A ver, no pierdes Me gusta, me gusta Bien, pues sí que pierdo la vida A ver, no pierdes nada Era una opción Había que intentarlo O sea, al salto lo he hecho Lo que me he ido como un poco a la derecha No sé por qué Pero bueno, no pasa nada Estamos ahí Hay que llamar a ascensor, ¿no? Sí Ascensor No me digas que no No me digas que no, ¿eh? Que no puedo llamarlo Hasta aquí Joder Me digo, ¿cómo? No pasa nada Bueno Estamos al lado Cojo las mías almas Recupero las almas Y Y volvemos a subir Muerte Y lo vuelvo a intentar A ver, tampoco Lo que me ha pasado Bueno, son cosas que solo me pasan a mí Aunque bueno, tú ya recuerdo también en un ascensor concretamente de Anor Londo Que también tuviste una muerte trágica Y también en un puente Que solo había que ir recto No había ni que saltar nada Solo correr Ah, y me las han guardado arriba, quizá No lo sé Aquí sí, mira aquí Por aquí se debe subir, creo Sí, sí, es por ahí para subir Ah, vale, vale Lo que pasa es que mis almas, digo ¿Dónde están? Ah, no lo sé Estarán arriba Hombre Casi 25.000 Ah, pero estarán arriba Estarán aquí arriba Han de estar No pueden haberse perdido ¿No? Ni me que no A ver Veo silencio Tus silencios me dan miedo bien Te lo juro, eh No se pueden perder, pero quizá No, pero a ver dónde han caído, ¿no? A ver dónde se han Vale, yo veo algo verde aquí, ya Mira Genial Hala, me venga Bueno, bueno, no pasa nada Te vaya, cerdo Otro trozo de titanita, bien ¿Ah, sí? Sí Genial Me acabo de abrir algo aquí Pues mira Ese salto ha sido una mierda, pero Aquí no sé dónde voy No sé dónde estoy ahora mismo Ya A otra escalera Ah, vale Bueno Debe ser donde me he caído, eh ¿Te juegas a bokear? ¡Oh, no! Qué cabrones son ¡Guau! Es una trampa Es una trampa Una trampa, tío, ¿no? ¿O tengo que estar aquí? Esta es la zona donde nos hemos tirado para asaltar el gigante Por aquí lo sigo Muy bien Os mato y ya está, tío Tampoco es tan difícil, hombre Lo que pasa es que Ahí estás Venga ¿Qué pasa, amigo? ¡Pah! ¡Pah! ¡A morir! Joder, es que hay mil sitios aquí para ir, eh A ver, esa Por la puerta ¿Esta? O sea, esta No, no, no Ahí está A la derecha No, no, no Ah, perdón, perdón, perdón Aquí es por donde Pues aquí a la izquierda Vale Te tiras aquí Aquí, eh Ah Sí, y es donde el gigante Vale Pero... Sí, es donde el gigante Pero sin el gigante ¿Y ahora dónde voy? No, por aquí, sí ¿Por el puente? Sí Esto es donde las ratas Vale, joder Es que estaba desubicado, tío Sí, 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 sí Está, ya está No sé si irá por... Me da pereza no pillar eso, eh Que se me ha escapado El que... No pasa nada Sí, yo no creo que sea nada importante ¿No? ¡Los a la mierda, ratas, tío! ¡Qué puto asco me dan! Venga, hombre, ahí os a la mierda ya Pesadas, que son hostia, qué asco Cúrate, cúrate Uy Venga ¿Por aquí es? No Vale, es igual Vienen o no vienen Vienen Ah, ven, desgraciada Una va A ver, cofres ¿Cuál es el mímico? Ese es mímico ¿Cuál este? No, el otro ¿Ah? ¿Paso matarlo? No, no, paso ya Que le den Anda, llave de la celda vieja O lo mato ¿Qué hago? ¡Hola! ¡No! Ah, sí, hay basiliscos ¿De dónde has salido? Del techo Pero pasa de ahí No puedo Bueno, me voy de aquí, ¿no? Aquí en la pared de la izquierda Habrá un agujero Te metes por ahí ¿Aquí bajando un poco? Sí, aquí Vale Y abres la puerta Esto Lo bueno, a ver, a ver, a ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que no veo Otra ¿Aquí también? De la derecha No entres, no entres Vale, sigue Por aquí, al fondo Sigue aquí Que puedas es todo esto Es que el personaje Vale, vale Aquí mátalas Mátalas Ya casi estás Vale, ya está Y ahora esta Habrá que matar Me quita vidas Lo menos que me ha quitado piel Vale, vale Espérate Me va a matar Me va a matar Ya no tengo vida No, no te va a matar Que no te va a matar Vale, se va Espérate a que se recupere Y ya estás casi ¿Tengo que matarle? No, no, no ¿Puedo irme por aquí ya? Si es por este puente Aquí va a caer un enemigo fuerte Pero corre de él Vale, lo veo Es ese de ahí No, no es eso No sé si es eso Mira, te lo sé Si es eso Le tiro a ver ¿Qué pasa? Vamos a probar Bueno, vale No se ha llegado Nunca dudes de mí No No se llena Vale En el puente Si corres mucho ¿Y dónde voy al puente Cuando llegue? Ah, en ese edificio circular Sí Habrá unas escaleras Y vas ahí ¿Este va a seguir? No te vas a ir ahí dentro Ahí dentro no creo Vale ¿Tú lo mataste o qué? Luego Hostia puta Vale Tírate aquí Tírate Y aquí delante Hay unas escaleras Sí Y ya estás en la hoguera Bien Grande, Bieru Grande, Bieru Un grande Estirar Y fragmento De hueso de ceniza Eso es para Sí, mira este Mira este señor Qué divertido, ¿no? Ah, mira Estás tirado Ay, pobre Se quedó fritísimo ¿No sabes quién es? A ver, espera No me suena ¿De Dark Souls 2? ¿Es el rey? El que hace las escaleras Madre, que me parió Es verdad Es el pozo Será el pozo Esto, bien No, no es el pozo Pero Hostia Voy a probar Si le doy ¿Qué te juegas? ¿Qué le doy? La hala De gracia Hala Otra truco Venga Apuntaroslo también Fácil, sencillo Y para toda la familia ¿Qué te parece bien? Hoy hemos aprendido Matar a un gigante Y matar a una gárgola Sin esfuerzos No sé cuántas almas da No muchas No creo ¿No ha dejado nada? ¿De gracia? No Me cago Vale, pues un momento A ver si tengo almas Para subir un nivel ¿Sabes? Antes de nada Sí que tengo Sí Para mí un momento ¿Vale? Vale Estamos aquí Vale Vamos a Santuario del Fuego Y Vamos a subir un nivel Al personaje Ya antes de Seguir avanzando Vamos a subir No sé La destreza Uno más Venga Aunque quizá No Para el bosque Bien ahora Como no tendremos Que usar el arma No es importante El arma que llevo ahora Pues voy a subir La vitalidad Uno más Bueno Bajo para abajo ¿No? No No Ah no Es aquí delante Es escalera Ah, esta de aquí Sí Joder Ya no vendrá ese ¿No? No Aquí hay otro Ah, otro igual Lo puedes matar O pasar Lo intentaremos O lo mate Es como una gárgola ¿O qué es? Sí Por ser igual ¿Qué coño? Me ha disparado Bueno Es esta, ¿no? Sí Sí El problema es que Si me están tirando fuego Tío No veo nada Es que no veo Ya Eso Me Bueno Voy a irme ahí Porque es que Me están Me está tirando fuego Algo Y no sé qué es Vale Sí Y así es como difícil O imposible Ya directamente Aquí mejor, ¿no? A pelear Sí Vamos a pelear de tú a tú, ¿no, amigo? A que no viene, ¿eh? Es cobarde Voy a intentarlo ya A que se cubre el cabrón, ¿eh? Y el ala hace de escudo Vale Uy, casi me caigo ¿Has visto? Sí Me he ido a un lado Oh, se va Qué cabrón Vamos, vamos Último golpe Vas Ala, fuera Eso de mierda, tío Pues, va a la casa Coge esto Vale Aquí vamos a ir Todo a la derecha Hostia Sí, mejor, mejor Esas son las que tiran bolas Pero no Son muy débiles O puedes pasar Por aquí Y en esta puerta A la izquierda Oh, ¿ya hemos llegado? Sí Al fondo de la sala Está la espada Sí Con tu permiso, compañero Ah, bueno Más que nada Porque No por nada, ¿eh? Quizá mueres equipándote la espada También Bueno Te la tienes que equipar Vale, claro Hostia Vamos a intentarlo, va Pasa nada Aquí tenemos salvos ¿Ya viene él? Sí, está ahí detrás Funciona como en el Demon's Souls La espada Voy a intentar Pues ataques son lentos Vale Y si lo fijas fácil es de esquivar Y cuando tengas tiempo Cargas el arco Sí Vaya, ahora intenta equipar Te la puedes caminar Mientras te la equipas ¿Dónde la tengo? Bien No sé ¿La ves tú por aquí? Arriba a la izquierda Uno arriba Uno a la izquierda Uno arriba Y una a la izquierda ¿Esta? No, a la izquierda Esta Esta Ya la tienes, vale Vale, no me quito No me O pesa Tienes que quitarte el escudo No me jodas Vale, vale Venga Ahora sí, ¿no? A ver si ya ruedas Creo que sí, ¿no? Sí Arma dos manos Vale Y Sale la cabeza Voy, voy Espera Déjame irme un poco lejos Vale Es el E2 No, no Tienes que esperar Que esté cargado del todo Vale, ok Es que no me acordaba Vale Es con el E2 Se verá cuando esté cargado Ahora Le hemos dado, ¿no? Le hemos dado Le hemos dado Sí, cúrate Espérate, espérate Sí, sí Vale Eso es lo que yo quería saber Vale, bien El problema es encontrarle ¿Qué me ha dado? Le ha cambiado a fase 2 Ajá ¿Es normal esto? Lo que me está pasando Es normal todo En general Pero que no pasa nada Me estoy quedando ahí enganchado Es la cabeza Sí, sí, mire Pero es que Y el arma se puede mantener cargada Aunque no la uses Es R2 Vale, vale, vale Ok Al final se acabará No sabía esto yo No le doy Ah, lo tengo a dos manos Sí Es que es L2 Y es R2 Ah, los dos a la vez Claro Ah, aguantándolo también Sí Vale, vale A la mano No sé Ahí va Vale Fíjale la cabeza Espera, fíjame Fíjame Por favor Ahora Ahora le da tiempo a cargar Hostia puta No Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Perdón Oh Ah, cabrón Es un golpe más ¡Vame! 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 Muere A mis pies Verdo De combate más bonito Tío En el fondo me ha gustado ¿Eh? O sea que hay que ir controlándolo ¿Eh? Cinemática Ya Atente ¿Cómo se apaga? Espera Su último señor Uy, 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 uy Esto se pone tenso Bien Pero hay tantos manos ¿Se me llevan? Sí Ahora te van a poner Delante de la puerta De la bailarina Usa un hueso de regreso Vamos a ir decentes Vamos a ir bien Vamos a subir un nivel ¿No? Ahora sí Porque Espada tenemos a más 7 Pero Eh Podemos subir un nivel Vale Esta es la que tendremos que matar ¿No? Entiendo yo Sí Esto ya me lo cambio otra vez Lo vuelvo a poner Y el escudo Escudito Que lo he echado de menos Mucho Es aquí, ¿no? Sí Sí ¿Dónde estás? Aquí Vale, genial Ahora vengo a por ti Amiga Lo bueno es que no me han quitado No he perdido el asco ¿Eh? ¿Bien? También Eso es bueno No A ver, bien Voy a subir una destreza Vale Y resistencia Y ya está Y ya está ¿Sí? Es que no puedes No, pero No, no Pero voy a Voy a gastar más Ah, vale, sí Hombre, sí Si tengo No, haz resistencia No la subas más ¿No? Vale Pues Otra destreza Vale Vale Ahora ya ves Hemos aprovechado bien Ya podemos ir a por ella Bueno, al menos intentar Ya te diré yo Ah, sí Tienes que pegarte A su culo En la izquierda Siempre a su izquierda Su izquierda Sí Pero en el culo Y me quedo en su culo ¿Eh? Vale Sí Con dos manos, ¿no? Supongo Con esta Sí O el escudo me va bien aquí No creo No creo que haga nada Vale Tengo todos estos Pero Voy a pasar de ellos ¿Bien? Sí, sí Pasa, pasa ¿Por aquí también? No, no es aquí No, no, no Por el medio Ya Sabía que me iba a dar el hijo de puta Pero como aquí ya no entran Venga Dos manos Sí Mátala Bueno, puedes salvar Vale, es como que ya quiere sacrificarse, ¿no? Sí Ah, se ha muerto sola, cabrón No tenía que matarla Ha sido Logro desbloqueado Juramento, senda azul Porque yo no la he matado Ha muerto ella Bueno Ah, vale La ha puesto la figura La ha completado, ¿no? Sí Uy Y ahora aparece El verdugo Somos el verdugo, Biel A ver qué tal se me da esta La veo complicadita yo Sí, es bastante difícil Ya Ya lo veo Ah, y cuando cambie de fase Aléjate lo máximo que puedas Vale ¿Me avisas tú, Biel, porfa? Se meterá debajo del suelo Vale Es la única vez que lo hace Solo para cambiar de fase A ver si le quitamos vida, tío Al menos ya sería algo ¿Sabes? No hay que fijarla esta, ¿no? Supongo Yo creo que sí Sí, mejor Uy ¿Cómo? Le he hecho la garra Vale Está bien Bueno, pues nada Híjole Híjole Uy ¿Esto? Bueno, pues no Las cositas que no se había Venga Vamos allá Otra puta A ver Estoy rodando Que no sé Que tengo que hacer Coño Estoy rodando ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga, tío? Vale, vale, vale Veo que a distancia Pero qué Pero si Estoy rodando Pues ya se está haciendo, tío Si estoy rodando Puta madre Puta madre Venga Venga, hombre Va Tu puta casa Va Bueno, pues nada Eh, superman Vale Huyo, ¿no? Bien Sí Uy, uy, uy ¿Qué, qué, 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 qué? Ya estaría acabado ese ataque Ya no lo volverá a hacer Ya te puedes volver a acercar ¿Es lo mismo? Sí Vale Pero ahora tiene dos espadas Y no te puede agarrar ¿No? Vale Ah, qué bien Qué bien Pues estoy muy tranquilo ya Si no me puedo agarrar Bien Venga, 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 atrás, atrás, atrás Mierda, no me quedan estos, tío La tienes bastante bien Hola, tío ¿Y está? Lo sabía yo, está, tío Joder Ah, puta mierda Estoy muerto ya No tengo vida Qué lástima, eh Que no iba mal, eh No iba mal Lo puedes hacer Sí Tiene muy poca vida ya Sí ¡Holo! Me ha girado de golpe Asco Hostia Pues ahora ya no Ahora ya no puedo La tendré que jugar Si no me he pensado en ella ¡Ah, en su puta madre, tío! ¡Ah, en su puta madre! ¡Ah, en su puta madre! Me estoy gastando todos los putos estos, tío Me estoy gastando todos los putos estos, tío ¡Ah, en su puta madre! ¡Ah, en su puta madre! Pues ahora ya no No野 clíbre Ele'm Director Tío Me dio, tío, hija de puta. ¡No! ¿Qué dices? ¡No puedo otra vez, tío! Otra vez me hace lo mismo, tío. Toco la vez me hace lo mismo. No, tío Me lo ha vuelto a hacer Me lo ha vuelto a puto a hacer, ¿eh? Nunca sé eso Bueno, menos esta vez Cerda No, no, huye, huye Uye, cerdo Mierda, estoy a su lado malo Otra vez Mierda ¿Lo va a hacer ya? Sí Mierda Ah, me quedé enganchado, Biel Bien, bien, bien Lo he esquivado No le hago nada No me lo creo, ¿eh? No me lo creo, loco No me lo creo Lo he hecho Vale, quizás mucho más Bien, bien Va, va, va Ay No Bien, bien, bien Esquivado Eric, mal Eric, mal Ya casi No, la caguemos ahora Un poco No 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 Mierda Matas, matas, matas Un golpe La cago Vamos Una más al bote El verdugo ataca de nuevo El verdugo, amigos El verdugo es implacable El verdugo es el puto boss Aquí estoy yo Aquí está ella En el suelo Enterrada Bueno, bueno Ya me han sobrado seis esta vez Oye, me ha hecho dos veces O tres ese superataque Bien hecho Bien, gracias, amigo Bueno, un momento La hoguera Entendida ¿Y aquí qué pasa ahora? ¿Alguna cosa o qué? Acércate Acércate Y habla con él A ver Hostia, un cuenco Sí Otra referencia A Dark Souls 1, eh ¿Sabes cómo que ya tenemos Las cuatro Almas? Falta una Falta una Ah, falta una solo Es la del Príncipe ese Sí Toma ya, tío Bien, gracias, eh Por la paciencia De nada Es que me daba rabia, tío Porque Ya te digo Tiene Me ha gustado mucho El combate con ella Ha estado muy tenso Pero Tiene como un set De ataques Muy Son rápidos Pero a la vez lentos Algunos ¿Sabes? No sé cómo decírtelo Sí Bumba Bueno Pues Se nos abre Nuestro camino Unas escaleras En una zona que Lo bonito además Es que estaba Llegamos aquí Al principio del juego En el primer episodio Ya estamos aquí Y justamente Hemos tenido que volver Nuestros pasos hacia atrás Para poder seguir avanzando Hacia adelante Hostia, mira Me ha quedado de título Del vídeo Pues nada Pues seguiremos En el próximo episodio Por esas escaleras Y a ver Qué nos deparan Pero eso ya será En el próximo vídeo Bien Gracias Como siempre Por tu ayuda Por tu aguante Ahí Estando ahí Con mis cabreos Personales Y nada Nos vemos muy pronto Adiós a todos Adiós Adiós Adiós